Y esta vez papelito Y bueno, comienzo yo de macho No, Pedro, papel o tijera, dale No, Pedro, dale, dale, Mateo Pedro, papel o tijera, Pedro, papel o tijera Pedro, papel o tijera, vamos Comienza el mateo Tiene culo, dale, ponete, ponete Dale, afuera No, Mateo, listo Ya está Ay, no Gritar afuera, vamos Te saludaste, hijo de mi Hola, celebración, celebración Listo Dale Dale Saca, tío, saca, saca, saca Botellas en la cabeza Ah, sí, 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 tío Ah, sí, ahí está Botellas en la cabeza A mí también Bueno Y el uno Vale, la puta madre Ay, no, Mateo, no Ay, para, para, para Que grabo Ay, Mateo Ay, Mateo Ay, la concha Ay, la puta madre, tío Ah, ah, ah Ay, que no Ay, que mierda, dale Esperá Esperá Dale Dale Dale, tenés que recargar pelotudo Dale Ah, mierda El último para vos Dale Sacá, sacá el último Ya sé cuál es Dale, toma Sal con hielo Bueno Sal con hielo Vamos allá Este fue el video de hoy Espero que les guste Suscríbase al canal Acá se lo dejo Y, nos vemos la próxima Que Mateo Chao No, es que no había hielo Perdónen Capaz que nosotros lo vamos a hacer Y, bueno Chao